Muy buenas tardes, integrantes de la decimoquinta legislatura, representantes de los medios de comunicación, ciudadanía que nos honra y fortalece esta soberanía popular con su importante presencia. Actualmente, el sistema de justicia de nuestro país está siendo severamente cuestionado, sobre todo porque no se cumple con el mandato que la propia Constitución nos ha encomendado, aplicar justicia a quien comete un acto ilícito. La impunidad significa sencillamente que los delitos no son sancionados por una u otra causa, es decir, la impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema de justicia, policías, ministerios públicos, jueces e incluso la misma sociedad. Todos somos partícipes en los actos de corrupción, el continuo abuso del poder, tratos secretos y el soborno a nuestras autoridades. En este sentido, el Estado mexicano procura ofrecer a la sociedad la seguridad de que sus servidores públicos se encuentran sujetos a un régimen de responsabilidad administrativa y que nos obliga a contemplar las leyes que les imponen obligaciones para salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de sus funciones y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan. La corrupción es un problema estructural que entre todos debemos enfrentar. Una gran parte de la corrupción existente en el sistema judicial mexicano es producto de la falta de una ética pública que evite que los agentes del Estado incurran en actos de deshonestidad. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidades frente al Estado serán sancionados mediante juicio político, sanciones administrativas y económicas cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Asimismo, las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se debe sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su cargo o por motivos del mismo aumentan su patrimonio, adquieren bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos cuya procedencia lícita no se puede justificar. En tal sentido, contamos con los instrumentos jurídicos para hacer cumplir y pagar a los servidores públicos que en su tiempo de gobernabilidad se sirvieron del pueblo y no sirvieron al pueblo. La sociedad quintanarruense exige ejercer todo el poder de la ley sobre servidores públicos corruptos que traicionaron la confianza depositada en ellos. No hablamos de justicia para el que por hambre toma un fruto del mercado y se le sancione con cárcel por ello. Hablamos de una verdadera justicia cuando se aplica al servidor público que se ha enriquecido ilícitamente de forma exorbitante. Estamos conscientes que México tiene un gran problema de corrupción de los servidores públicos en la administración debido al bajo nivel de transparencia asociada a la inadecuada y inoportuna rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a la gestión gobernativa. Así como la impunidad representada en uno de los flagelos actuales de la Nación que incide en un deficiente desarrollo de sus sistemas políticos y económicos. El Estado ha caído a causa de la decadencia moral y en la degradación del perfil de los políticos ante la opinión pública. Así la corrupción ha llegado a niveles. En algunas instituciones se ha generalizado, provocando que la normatividad pierda sentido para los ciudadanos. A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, les digo que el cambio de gobernabilidad en la cúpula del poder se dio como una manifestación de cansancio del querer justicia y no más de lo mismo. Hoy en esta decimoquinta legislatura, velaremos por hacer cumplir y sancionar a todo aquel servidor público que violentó y no se desempeñó acorde a los principios morales y jurídicos. Si fuera poco, una estadística que nos dice que de cada diez habitantes del centro de nuestro Estado, siete son pobres y tres no tienen para comer. El exhorto que se le hace a la Procuraduría General de la República y Fiscalía General del Estado de Quintana Roo es pertinente y es válido, tomando en cuenta que tradicionalmente hablando, cuando alguien se le persigue, precisamente encuentra esa brecha de legalidad en una oportunidad de escapar para responder a sus actos que anteriormente han cometido. Es por eso que este exhorto se hace para prevenir lo que normalmente sucede cuando se le busca a alguien que tiene que pagar sus cuentas. No hablamos en contra hoy de una sola persona, de un exgobernador, de un funcionario quizás en específico. Claro que tiene un nombre y no es preciso tenerlo que repetir. Todos bien sabemos a quién se refiere. El exhorto, el PRD, se une a la fracción parlamentaria del PAM. Es válido y es pertinente que se tome en cuenta cómo se está planteando. Los temas legales quizás, como dicen nuestros demás compañeros diputados, tengan algún error en el fundamento. El fondo es que no evada a nadie la responsabilidad de sus actos. Quintana Roo es un Estado rico, eminentemente endeudado. Quintana Roo es un Estado de gente buena, de gente de fe, de gente de trabajo, que hoy tiene muy pocas oportunidades de desarrollo. No puede seguir un Estado como el nuestro, por acciones de una o dos personas. Estar sumido en la pobreza, en el endeudamiento, cuando tenemos tantas oportunidades de crecer y de hacer las cosas bien. Alguien tiene que poner un alto a esto que ha sucedido. Y si es un tema mediático, pues que así lo sea. Porque también es un tema político. Nos dieron la oportunidad de servir y quien lo ha hecho mal, tiene que pagar de una o de otra manera y tiene que hacerse responsable de sus actos. El PRD se une a esta propuesta que se hace de manera conjunta con el PAM. No es un tema de partido, es un tema de forma, de vida, de dignidad y de respetar a quien nos han puesto en estos lugares para hacer las cosas por el bien de los demás. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias.